¿Aló? ¿Quién habla? ¿Qué onda amigo? ¿Me vas a acompañar a hacer travesuras hoy? ¿Sabes? Mis papás no me dieron permiso No les obedezcan, ven conmigo, ¿sabes? Te llamo más tarde, ¿ok? Lo que estoy por contarte A cualquiera le puede pasar Si eres niño o si eres niña Si eres grande, da igual Voy a la escuela, voy a la iglesia Y la desobediencia me sigue a todas partes Voy a la escuela, voy a la iglesia Y la desobediencia me sigue Lo debes obedecer Y cuando le obedezcas a él A todos obedecerás Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y tan dulce te sabrá La obediencia de verdad ¿Aló? ¿Qué te dijeron al fin? ¿Vienes? ¿Sabes? Creo que mejor les obedezco Eso es lo mejor ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno, tú te lo pierdes Lo que estoy por contarte Estoy por contarte Estoy por contarte A cualquiera le puede pasar Si eres niño o si eres niña Y yo te lo dije el libro Si eres grande, da igual Voy a la escuela, voy a la iglesia Y la desobediencia me sigue a todas partes Voy a la escuela, voy a la iglesia Y la desobediencia me sigue a todas partes Y la desobediencia me sigue a todas partes Una cosa te diré A Dios debes obedecer Y cuando le obedezcas a él A todos obedecerás Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y tan dulce te sabrá La obediencia de verdad Oh, oh, oh Una cosa te diré Una cosa te diré A Dios debes obedecer Obedece Y cuando le obedezcas a él A todos obedecerás Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y tan dulce te sabrá La obediencia de verdad Oh, oh, oh Recuerda estar siempre listo Porque no sabes Cuando la desobediencia Vuelva a llamar ¿Aló?